Bolívar dispuso 3.000 entradas para D-Strongues en todos los sectores y más del 50% fueron adquiridas este viernes. Dos entradas con mi amiga voy a ir. Estamos desde las 9 de la mañana esperando a que abran las puertas. Siempre fieles, siempre firmes, apoyando a nuestro tricampeón. El hincha Tigrado espera que el primer batacazo la de D-Strongues en esta temporada 2024. 3-0 amiga, porque tenemos un buen equipo, tenemos buenos delanteros, la vamos a hacer este domingo. Ganamos, ganamos, estamos con la mente positiva nuevamente. 2-1. 2-1 con gol de Enrique Triverio y Michael Ortega. Pero espero que puedan ganar, ya llevo tiempo esperando y quiero ver los campeones. Y dale alegría, alegría a mi corazón. La Copa Libertadores en mi obsesión. La dirigencia tirada habilitará este sábado más para que el aficionado Waldinegro pueda adquirir su localidad y estar presente en el Clásico Paseño.